... ...un año más celebramos en el Centro Santiago Amón... ...la Escuela de Música... ...el Conservatorio de la Semana de Santa Cecilia... ...que es la Semana de la Música... ...esta semana pues ha habido diferentes actividades en la escuela... ...ha habido el concierto de los profesores el jueves... ...ha habido un concierto bastante importante de Alligator... ...ha habido clases magistrales... ...y hoy cerramos sábado con un maratón musical... ...que ha empezado a las 9 de la mañana y termina a las 8 de la tarde... ...y con la paella típica tradicional de la Semana de Santa Cecilia... ...invitamos a todos los vecinos a que se pasen por aquí... ...disfruten de los conciertos de los alumnos... ...de los profesores y de todas las actividades... ...que hacemos en esta Semana de Santa Cecilia... ...para conmemorar la Semana de la Música. La valoración es muy buena porque la participación de todos... ...y implicación de los alumnos es bastante grande... ...y bueno pues los talleres han sido... ...hemos celebrado 15 talleres de todos los instrumentos... ...abiertos para todos los públicos... ...y hemos celebrado conciertos durante toda la Semana... ...con un grupo invitado que viene de fuera... ...concierto de profesores... ...que es el más esperado por todos los padres y alumnos. Con ello también pretendemos un poco que la gente se acerque... ...y conozca pues que no solo en Leganés... ...tenemos una escuela municipal de música... ...sino que con esta legislatura se ha conseguido... ...la creación del Conservatorio Profesional de Música... ...que están las mismas instalaciones aquí en el Santiago Amón... ...o sea que pues lo que decía... ...que invitamos a que toda la gente de Leganés... ...venga a participar de las actividades y se involucre un poquito más... ...o tenga un poquito más de interés pues por la música en general.